Así están las Fuerzas Armadas, Policiales y Militares en Venezuela. Señoras y señores, saquen ustedes sus propias conclusiones. Noticias, información, comentarios, crónicas, sin control. El oficial Ramírez de la Policía Nacional Bolivariana, quien fue asesinado en el sector laberinto del municipio de Losada, según los audios, estaba extorsionando a comerciantes, empresarios y ganaderos en la zona de cual él era oriundo, el pueblo que lo vio crecer. El oficial también trabajaba con alias Rafael, quien aparece ajusticiado junto a Ramírez. En los audios se pueden escuchar como el propio oficial, quien estaría reclutando más malhechores de la ciudad de Maracaibo. También alega que le prestaba la pistola a Rafael, quien recientemente estaba detenido en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana con su protección y de varios de sus compañeros de la PNB. La gran pregunta, ¿será que también hay más oficiales involucrados en este caso? Desde hace rato venimos denunciando a los malos oficiales de la Policía Nacional Bolivariana que tienen vuelto verga a los uleanos con las extorsiones y matraqueo. El CICPC sigue las investigaciones para dar con los responsables del doble homicidio. Señoras y señores, paso a presentarle los audios. Saquen ustedes mismos las conclusiones. No tengo nada que ver, nada. A mí lo que me interesa es la plata, man. Ya está. Eso es todo. Yo me abrí esa maldición porque estaba claro, marico. Ahí no estaba quedando plata nada ni nada, marico. Ahí la plata que para... En ese tiempo que para Ricardo, Ricardo le quedó plata en esa mierda que jode. Porque animales si le quedaron. Papá rey no hizo plata porque no quiso en esa mierda. Pero esa verga fue en febrero. 14 de febrero. Seguía la acaba yo de dejarle ahí en su casa. Y mira esa verga. Marico tuvo que vender toda verga, marico. Ese día yo no quise transear porque, ajá. A mí me llamaron y toda verga para transear eso. Pero me dio miedo porque yo pensé que me iban a vender. A la hora de las chiquitas, ajá. ¿Quién dio la cara por ese chamo? ¿Quién dio la cara fue yo, marico? Me tiraba los coñazos, me iba parcomando, lo cuadraba allá. Lo sacaba para el patio, lo cuadraba en celda. Y así mantuve, marico. Y aquí estoy. Yo sé que para... Yo voy es para adelante, mi hermano. Para adelante. Yo lo que voy estoy es teniendo a buscar plata para ir, marico. Yo me quiero ir, güey. Ay. Vamos, marico. Sé que él y yo no podemos solos. Y de verdad, marico, que... Está claro que ahí en la FAN... Ahí hay mucha gente que copia. A mí no me... De verga, por ejemplo, ayer que... Este marico no te envió, porque dejó el teléfono. Y marico, yo lo que quería hacer es la verga rápida, ¿me entiendes? Ajá, yo dejé ese marico, lo guardo, guardado por allá. Ve, yo lo guardé, marico. Y le dejé la pistola, mira. Va, échale bola. Ajá, yo dejé ese marico, lo guardo, guardado por allá. Ve, yo lo guardé, marico. Y le dejé la pistola, mira. Va, échale bola, pues. Y le dejé la pistola, mira. Va, échale bola, pues. Mira si no le tengo confianza, si no me tiene confianza la misma. Marico, yo le dejé la pistola y me fui desarmado. Va, ir a cambiar mi comer y ir a armar la otra. Porque ya había comprado el resorte. Armarla. Marico, yo le dejé la pistola y me fui desarmado. Va, ir a la pistola y me fui desarmado. Va, échale bola, pues. Mira si no le tengo confianza, si no me tiene confianza la misma. Marico, yo le dejé la pistola y me fui desarmado. Va, ir a cambiar mi comer y ir a armar la otra. Porque ya había comprado el resorte. Armarla. Y la armé pa' y volví a subir. Me tiraron ahí y me ayudaron hasta donde estábamos. Pero estábamos con la cobertura, Marico. Ay, por eso es que no les había respondido nada. Estaban ahora pendientes de salir rápido. Eso es lo que yo quiero, huevón. Y la noche. Y eso es lo que queremos, Marico. Vamos a echarle bola, vamos a echarle bola. Él me dice a mí que me dice, Marico, más o menos 20 días. 20 días ahí ladrillando potentes. Que le hagamos la vida imposible a esta gente. Sea ya en el aberinto. Sea ya en el aberinto. Sea ya en el aberinto. A esa gente ahí y tocando lo que vamos a tocar y esperando que suelten la plata. Verga, sí se hace, me dice. Yo que te lo digo. Y esperando que suelten la plata. Verga, sí se hace, me dice. Yo que te lo digo. Y Marico y yo confío en él también. Porque yo sé que él sacó plata de ahí, Marico. Ese tiro un buen coñazo de ahí. Entonces, eso es lo que yo quiero, huevón. Y la noche. Me lloro. De que damos a seguir la diamona. Aquí, como le dije yo a él. Aquí lo que tenemos que agarrar, meternos, hacer los cobres y tratar de lo menos dejar el culo afuera. En que ellos nos vayan a ver a nosotros. Y de que, por ejemplo, nos vayan a joder. ¿Me entienden? Porque ahí la idea es entrar, tocar, pagar. Entrar, tocar, pagar y así. Y después, dale pa' atrás otra vez. Tal de lo menos dejar el culo afuera. Todos nos vayan a joder. ¿Me entienden? Porque ahí la idea es entrar, tocar, pagar. Entrar, tocar, pagar y así. Y después, dale pa' atrás otra vez. Y después, dale pa' atrás otra vez. ¿Me entienden? Y ese marico es loco. Ese marico es loco. Por eso que le gusta trabajar es de noche, budón. Yo caminé varias veces con él, marico. De noche. De noche, budón. Yo caminé varias veces con él, marico. De noche. Y yo sé cómo trabaja él. Pero trabajar de día es... A ver, que vos te claros que yo no me puedo arriesgar, marico. De pana que no me puedo arriesgar. Es más, yo le dije pa' unir el carajito este. Pa' pegarlo. Y bajarlo hoy. Ah, yo le dije, pa' vamos a tirar contra el coñazo. Pa' bajarlo hoy. Y yo mismo llévalo hasta allá. Si se van a unir de una vez, yo no tengo ningún problema, marico. Yo los puedo monitorear. Hay lo que es en el campo y hasta regatón. Y en regatón si quieren lo que es. Pero si quieren más adelante, más atrás, no sé. Y lo que es en el campo y hasta regatón. Y yo mismo llévalo hasta allá. Si se van a unir de una vez, yo no tengo ningún problema, marico. Yo los puedo monitorear. Hay lo que es en el campo y hasta regatón. Y en regatón si quieren lo que es. Pero si quieren más adelante, más atrás, no sé. Ya estoy aquí, oí. Yo tengo miedo de lo que vaya saliendo. Debe estar saliendo de aquí por ahí como a las 7. 24. Marico, pero no se vayan a desconectar, oídero. No se vayan a desconectar. Porque por lo que yo tengo que dejarlo allá tirado a él. Y subir pa' allá, pa' la casa. Cambiar a mí eso, pa' no alumbrar. Y subirlo hasta donde lo voy a subir. Bajar y mosquiarlo ustedes una vez. Pero depende de dónde me vas a desconectar. O cuadramos aquí y lo bajo hasta allá hasta regatón. A lo que esté en regatón ahí, yo voy hasta la casa. Me cambio y eso. Ahí los llamo a ustedes. Pa' que nos encontremos en regatón y subamos. ¡Gracias!